Es una presentación de... Con Antel empezá el año con todo. Lleva a un Alcatel a 300 pesos en un plan de 21 gigas. Antel. Avanzamos juntos. El gobierno anunció que aumentos tendrán las tarifas de las empresas públicas desde el próximo mes de abril. Las mismas rondarán el 10% en promedio. No subirán los combustibles. Esta adecuación tarifaria es un efecto de la ineficiencia del gobierno que se fue el primero de marzo, sostuvo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Un trabajador falleció este miércoles al incendiarse un depósito de la planta de Conaprole en San Ramón, departamento de Canelones. El incendio comenzó en un depósito y los bomberos que arribaron al lugar lograron evitar que el fuego llegara a tanques de combustible que estaban cerca. El Ministerio de Salud Pública reveló que hay dos casos catalogados como sospechosos de coronavirus que están en evaluación, mientras que otros seis fueron descartados. La Secretaría de Estado recordó recomendaciones para evitar el contagio, como no compartir el mate y otros artículos personales y lavarse las manos y usar pañuelos de papel. La Organización Mundial de la Salud declaró pandemia al brote de coronavirus. En enero pasado, el organismo definió que el brote era una emergencia global de salud. La OMS espera un aumento de casos, de muertes y de países afectados, según vaticinó el director general del organismo. El Gran Parque Central reabrirá sus puertas mañana para que Nacional juegue su primer partido del año en su estadio cuando desde las 19.15 se enfrente a estudiantes de Mérida de Venezuela. El encuentro será el segundo partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches, el gusto de saludarlos nuevamente. Bienvenidos a esta edición central de Red Informativa, que ya comienza con el desarrollo de los principales temas de este día. El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, y su gobierno, su equipo, anunciaron esta tarde, a última hora, el ajuste tarifario. Los aumentos que quedarán operativos a partir del próximo primero de abril son en OCE de un 10,7%, en UTE 10,5% y en Antel 9,78%. Con respecto al plan de ahorro de unos 900 millones de dólares que se había anunciado en campaña electoral, el presidente dijo que el plan continúa en marcha y es un objetivo establecido. Efectivamente, sostenemos, mantenemos ese rumbo y estamos comprometidos en cumplirlo. Entre otras cosas, lo que recién decía Azucena, y yo quiero reafirmar, es que el costo de los servicios públicos sobre los cuales no operó el gobierno saliente y puso la carreta delante de los bueyes sin hacer la adecuación tributaria en enero, no se lo vamos a trasladar a la ciudadanía toda. Justamente porque esa meta, ese faro de los 900 millones de dólares lo empezamos a cumplir al mismo tiempo. Y por eso distribuimos la carga del esfuerzo. El esfuerzo lo va a hacer parte la ciudadanía por el aumento de costos, pero gran parte de eso también lo va a asumir el gobierno entrante, que no fue quien generó la ineficiencia en el funcionamiento de las empresas públicas. Vamos a continuar en este tema porque en cuanto a las tarifas de combustibles, el gobierno anunció que la adecuación será menor a la prevista gracias al aplazamiento del cálculo y a una buena compra de combustible a largo plazo. Reiteremos, no hay aumento de los combustibles, por lo menos por este momento. ANCAP compró durante el gobierno anterior para el primer semestre al precio antes de la caída internacional del petróleo. En estos días, apenas vemos esa caída pronunciada, el equipo económico coordinando con ANCAP sale a comprar a futuro. O sea, para el segundo semestre o parte del segundo semestre. El precio que se consiguió hoy es un buen precio para hacer mercado futuro. Lo que hay que hacer es promediar el precio del primer semestre, promediar el precio que obtengamos para el segundo semestre, y allí hay que ver el ajuste o la adecuación en el precio del combustible. Obviamente la buena noticia es que a raíz de esta buena acción del equipo económico, el ajuste que se preveía hacer hace dos días, tres días, y por eso creo acertada la decisión de diferirlo, ¿se acuerdan que lo íbamos a anunciar el lunes y lo diferimos? Habla de que seguramente la adecuación sea sensiblemente menor a la que debió haber sido con los precios anteriores. Bueno, y en otros anuncios que hizo el gobierno esta tardecita, tiene que ver con la baja del beneficio del descuento de IVA en el pago con tarjetas. El gobierno, el presidente, anunció que pasará a 2%, esto en el caso de las tarjetas de débito y las tarjetas de crédito, el descuento del IVA pasará a ser de un 5%, esto es lo que tiene que ver con compras, por ejemplo en los restaurantes. ¿Por qué se toma? Porque el déficit es grande. O sea, en realidad es una pregunta para los que estaban acá hace 6 meses. En el entorno de 40 a 45 millones de dólares. Bueno, y en otros asuntos, también planteados allí en la conferencia de prensa encabezada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el mandatario fue consultado a propósito si habrá un nuevo ajuste tarifario en lo que tiene que ver con el resto de este año 2020. Dijo que no sería necesario, pero tampoco lo descartó. Si todo sigue dentro de la normalidad, y hablarnos de la normalidad en el mundo de hoy es bastante osado, así debería de serlo. Alfie les puede dar algún número que hablábamos recién acerca del déficit que hubiera generado en pesos de no hacer, y después en dólares, de no hacer esta adecuación tarifaria. Nunca nadie pensó, nunca nadie pensó de que se iba a omitir la adecuación tarifaria. Ya no como lo hacía siempre el gobierno para tapar el agujero autogenerado aún en bonanza económica. Pero eso es parte de la campaña electoral y no creo que, o mejor dicho, carece de sentido de discutirlo. Lo que nunca pensamos, que aún siendo ineficaz en bajar los costos las empresas públicas, deje a la empresa pública con estos déficits, en suma. Y por eso lo que nosotros estamos hoy es, lo dijimos hace varios meses, cuando se omitió la adecuación. El gobierno debe hacerlo, que lo haga y que nos eche la culpa a nosotros. No lo hicieron. Lo que podemos hacer, y en eso somos optimistas, es distribuir el costo. Que no le pese la ineficiencia al gobierno anterior sobre los hombros de los uruguayos todos. Y por eso parte de este costo no se aumenta. Se aumenta por debajo del costo. ¿Por qué? Porque el gobierno toma medidas de índole económica con una fuerte austeridad que hemos comprometido, que está en el comunicado de prensa, cada una de ellas, explicitada. Y hay un compromiso que llega, y lo van a leer, hasta una exhortación a los gobiernos departamentales. Queremos involucrar a todo el aparato estatal que trabaje para los uruguayos. El régimen ahora lo hacemos nosotros. Esta adecuación tarifaria es un efecto de la inercia, de la ineficiencia del gobierno que se fue el primero de marzo. El director de la OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el economista Isaac Alfie, señaló que el gobierno de Tabaré Vázquez recibió los números en el mes de diciembre y ya daban un déficit de 500 millones de dólares, por lo que era necesario un aumento en enero que finalmente no realizaron. A todo esto, Alfie argumentó que la suba es por debajo del costo que tiene el gobierno, ya que también se tiene en cuenta la pérdida generada en los primeros meses de este año 2020. La última información que había dentro de la oficina de las empresas públicas era desde principios de diciembre del año pasado, donde tenían un ejecutado hasta octubre del año 2019 y una proyección enviada por las empresas del año 2020 sin adecuación de tarifas. En todos los casos, ANCAP, UT, OCE, ANTEL, la proyección daba muy deficitaria, enviada por las empresas. En la suma de las cuatro empresas, el déficit previsto para el año 2020 era de 20.000 millones de pesos. sin tener en cuenta el normal aumento del impuesto específico sobre los combustibles y con una proyección donde UT proyectaba, y quizás proyecte, reducir en un 75% la transferencia que le había hecho al gobierno central en el promedio de 2017-2019. Si no, el déficit proyectado era bastante mayor. Bueno, o sea que, en números gruesos, la proyección que habían mandado las empresas a principios de diciembre del año pasado, era de 500 millones de dólares de déficit de caja para este año. En ese contexto, claramente, no hay posibilidades ninguna de no adecuar los precios de venta de los bienes y servicios. Es más, como bien explicó el señor Presidente y la señora Ministro, la adecuación, estrictamente por costos, debió ser bastante superior. No se hizo, no se hace así, por un tema de competitividad. Y además, tampoco se recuperan estos meses de no aumento. Con lo cual, las empresas, de todas maneras, tampoco van a tener un resultado muy positivo este año. Seguramente, la mayoría, igual, esté en zona de empate o algo de déficit. Esto ha sido, sin lugar a dudas, el tema destacado de esta jornada, esta conferencia de prensa brindada por el Presidente de la República, su equipo económico, allí en Torre Ejecutiva, y que tiene que ver con los ajustes ya anunciados. Iban a ser el viernes, finalmente se postergó al lunes, luego se anunció para esta jornada de miércoles. Desde lo que es la oposición, el Frente Amplio se reaccionó de manera inmediata y se hizo a través de las diferentes redes sociales, sobre todo el Twitter, es una herramienta que está allí a primera mano para vertir las opiniones. Por ejemplo, ¿qué dijo el senador Óscar Andrade? Ex candidato a la presidencia de la República, precandidato en realidad en el Frente Amplio. Años dando manija con el compromiso de bajar, no sólo de no aumentar, sino de bajar las tarifas, y la promesa electoral no duró ni un mes, debe ser un récord digno de Guinness, dijo por allí el senador de la República. También Charles Carreras, allí el senador del MPP. Mónica Sabier también hizo referencia a esta situación. Santiago Soto, que fue el subdirector de la OPP hasta el pasado mes. También se pronunció. Carolina Cossi, allí la ingeniera, candidata a la Intendencia de Montevideo, quienes prometieron ajustarse el cinturón, se lo ajustaron a la inmensa mayoría, subiendo impuestos, cosa que explícitamente habían negado. Y además, tarifas por encima de la inflación. Así es fácil ahorrar, señaló Carolina Cossi. Por allí también la ex ministra de Turismo, Lilian Quechichian, actual senadora. El diputado José Carlos Maía también se pronunció. Diputado por Asamblea Uruguay. Luis Puig, del PVP, del Partido por la Victoria del Pueblo, también se pronunció. Alejandro Sánchez, diputado del Movimiento de Participación Popular. Pablo Ferreri, recordemos, subsecretario de Economía hasta hace muy poco tiempo en el gobierno del Frente Amplio. Ajuste tarifario por encima de la inflación y suba de impuestos. La receta que aplicaron siempre, la que dijeron que no iban a aplicar. A eso se suman las señales equivocadas en cuanto al tipo de cambio. Y ministros que reconocen estar al servicio de las corporaciones van solo 11 días, tuiteó Pablo Ferreri en la red social Twitter, precisamente en esta jornada. Y estas fueron algunas repercusiones inmediatas a los anuncios del Poder Ejecutivo. Cambiando de tema, pero continuamos en temas del Gobierno Nacional, porque en la línea de anuncios del Gobierno se solicitó las veñas para los presidentes designados para las empresas públicas y los entes autónomos. Para la presidencia del Banco Central, el designado es Diego Labat, integrante del Partido Nacional. Como ya se había anunciado, el colorado Robert Silva presidirá la Administración Nacional de Educación Pública. Leonardo Cipriani fue el elegido para presidir la Administración de los Servicios de Salud del Estado. Klaus Milvon, de Cabildo Abierto, presidirá la Agencia Nacional de Vivienda. Miguel Baxi, del Partido Nacional, será el presidente de la Administración de Ferrocarriles del Estado. Al frente de la Administración de Correos estará Rafael Navarrine, integrante de Cabildo Abierto. Guillermo Iglesias fue designado para presidir el directorio de Antel. María Silvia Emaldi será la presidenta del directorio de UTE. Alejandro Stipanisich, del Partido Colorado, ocupará la presidencia de ANCAP. El exlegislador colorado José Amorín Valle estará al frente del Banco de Seguros del Estado. Juan Curbelo, integrante del Partido Nacional, será el presidente de la Administración Nacional de Puertos. Vamos a avanzar ahora con otras informaciones de esta jornada. Un trabajador perdió la vida en un incendio. Se registrara esta tarde en una planta de Conaprole. Era un trabajador de una empresa tercerizada. Ocurrió en la localidad de San Ramón, en el departamento Canario. El hombre de 52 años hacía poco que había quedado viudo y tenía una hija de 12 años, según se supo. Estábamos trabajando y era corte una hora de descanso y habíamos parado a comer. Mis dos compañeros se van y yo me quedo con dos más. Al que arma ahí nos quedamos acostados. Me duermo, vienen mis dos compañeros. Mis dos compañeros vienen y nos llaman. Yo agarro una camisa del trabajo y me la coloco. Me prendo así. Al prenderme vimos una luz, pero al ver una luz vimos y dijimos está, es algo de los autitos que hay acá. Empezamos a acercarnos y vimos tremendo fuego. Empezamos a agarrar algo de los incendios, viste, para apagarlo, viste. Al empezar a abrir lo que lo abríamos y esto, el fuego se venía cada vez más. Al ver el piso vimos algo como un líquido, como algo líquido pero que se incendiaba. Al incendiarse vimos que ya con eso no podíamos hacer nada. ¿Hubo una explosión allí? ¿Ustedes sintieron algo? Sí, sentimos una explosión. De la explosión esa, que al intentar apagarlo no podíamos apagarlo. Al no poder, tiramos todo y mi compañero veo que sale hacia atrás, me empuja y corre y salta. Agarro, salgo atrás de él y salto. Cuando yo salto, escucho a mi compañero. Miro hacia atrás, veo que él agarra y mira. Cuando me mira así, veo que sale hacia atrás. No sé si no le dio o dijo, pará, pará, no, 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 del susto. O salió hacia atrás a buscar los documentos o qué, porque era una persona, ya que tenía, ponerle, 52 años. Para ustedes fue imposible rescatarlo. Y nosotros cuando saltamos hacia afuera empezamos a buscar cosas, empezamos a los gritos, Néstor, 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 a los gritos, a pedir ayuda como loco. Y cuando vimos el fuego ya era inmenso. Y salimos corriendo a buscar una manguera de incendio y eso, intentamos de poder y no pudimos hacer nada. El vocero de bomberos, Pablo Benítez, dio algunos detalles de este lamentable siniestro. Ahora el incendio está extinguido, afectó un galpón de la empresa, no fue en la planta previamente, fue un depósito dentro de la planta, el cual era usado para mantenimiento en general. Había muchos elementos allí, como maquinarias, elementos, los cuales se utilizaban para ese mantenimiento. El galpón de las dimensiones del mismo eran de aproximadamente 30 metros por 20. Fue afectado en su totalidad. La estructura incluso es toda de chapa metálica. Y no colapsó totalmente, pero sí las paredes fueron afectadas. Y las paredes sí colapsaron, pero el techo aún se mantiene. Hay que evaluar si esa estructura hay que demoler o puede permanecer así. Y en el interior del mismo mismo fue encontrada la víctima sin vida. El fiscal de Canelones, Leonardo Rosas, se está llevando adelante la investigación de este caso y señaló que se desconoce, por lo menos hasta este momento, las causas del fallecimiento de este hombre. En principio hay un fallecimiento, todavía está por determinarse la causa. Y bueno, se están tomando las primeras medidas sobre el lugar de los hechos. Doctor, ¿fue en un depósito? ¿Qué había material combustible? ¿Se pudo corroborar? ¿Qué había dentro de él? Es justamente lo que estamos determinando. Es una empresa tercerizada que estaba trabajando en el lugar, pero en ese momento estaban los empleados de descanso, no estaban manipulando ningún tipo de elemento. Y se está determinando que hubiera, que habría en el galpón. ¿Los testigos les dijeron si hubo una explosión, si el fuego comenzó de a poco y quisieron extinguirlo? Y hay distintas versiones sobre el hecho. Todavía no hemos, no hemos, este... Obviamente las otras personas están afectadas, también quizás algún herido, entonces no hemos podido conversar con todos al momento. Vinimos simplemente para tener una idea del lugar. Seguimos adelante con más información en esta edición central. El Ministerio del Interior lanzó un megaoperativo policial en Montevideo con el objetivo de desbaratar bocas de venta de droga. Diego Fernández, director nacional de policía, dio un fuerte mensaje a la población. El mando de la Policía Nacional, el cual ejerzo, quiere mandar una señal muy clara a los habitantes del país, no a los de Montevideo, ni siquiera a la sociedad, a todos. Es de que, con firmeza, estamos desarrollando en el terreno las directivas estratégicas que recibimos del mando ministerial. Con respecto a la droga, creo que es oportuno destacar que hay un comunicado de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior de un procedimiento del día de hoy, llevado adelante por la Dirección de Investigaciones y por la Brigada de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, donde se incautó en un solo allanamiento, el equivalente a 60.000 dosis de pasta base y 1.250 dosis de cocaína. Eso refleja que la orden que fue dada, la directiva estratégica, se está llevando a la realidad y aplicando desde el punto de vista táctico. Por ahora no hay más nada que decir, únicamente qué estamos haciendo. No es momento de palabras, sino es momento de hechos. Y en eso estamos. A todo esto en la zona de Aires Puros, tras varios allanamientos, se incautaron drogas, armas y municiones. El allanamiento se registró en una vivienda de Ramón Márquez y General Hacha. En primera instancia, la policía localizó varias municiones de distintos calibres. Apenas bajaron los efectivos de los móviles, rodearon el área y un joven intentó evitar el ingreso de la fuerza policial, siendo inmediatamente reducido. La orden judicial en mano. El oficial a cargo puso en conocimiento a la dueña de la finca sobre el operativo y que fuera testigo de los movimientos policiales, más allá que todo estaba quedando registrado en las cámaras GoPro. En el predio hay varias piezas y en una de ellas había un grupo de jóvenes a los cuales se les pasó registro. Y la búsqueda de elementos ilícitos continuó y a los pocos minutos ya se encontró un arma de fuego. Además, varias dosis de pasta base. En total, son tres los detenidos. Una mujer y dos hombres, quienes se encuentran a disposición de la Fiscalía. En otros temas, les comentamos que el funcionario municipal que denunció haber sido víctima de abuso policial insiste con su relato, pese al video difundido por el Ministerio del Interior en la pasada jornada. La abogada aseguró que el comienzo del operativo no aparece en el video que divulgó el Ministerio del Interior y si en una cámara de videovigilancia que no tiene audio. Según el relato del funcionario municipal, allí es cuando la policía lo para, lo empuja, lo insulta y al salir corriendo lo golpea. Incluso dice que tiene un roce de bala en la pierna derecha. Creo su versión. Lo veo el muchacho con la desesperación que acude a nosotros, con la angustia que llega, con las lesiones ostensibles, visibles que tenía en su cara, cuello, brazos y en la pierna, que luego son constatadas por el informe forense que se hizo el viernes 6 de marzo. Además, según la abogada, hay otro tramo del procedimiento que no se puede observar en ninguna cámara. Lo que nos informan en Fiscalía es que la cámara existente en ese lugar, donde se habría producido la agresión, estaba descompuesta, o sea, fuera de funcionamiento desde septiembre del año pasado. O sea que la imagen concreta, la grabación de la agresión, no existe porque la cámara no estaba funcionando. La abogada cuestionó además que los policías le hayan pedido al funcionario municipal que se disculpara. Bueno, en otros asuntos les contamos que al grito de policía, cuatro delincuentes rapiñaron a un hombre cuando estaba vendiendo su automóvil. Se llamaron más de 190 mil pesos. El violento atraco se produjo en Santa Lucía, Canelones, en las últimas horas de este martes. La víctima fue un hombre de 42 años que esperaba a un cliente con el cual había cerrado un acuerdo para la venta de su auto. En determinado momento se asomó por la ventana de su casa y vio que estaba llegando el cliente. Cuando abrió la puerta de la vivienda se percató que además del cliente había cuatro delincuentes que cubriendo sus rostros y portando armas de fuego pedían la plata. Tal como se aprecian las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar, tres de ellos llevaban armas cortas y un cuarto tenía un arma larga con foco en el cañón. Al grito de policía obligaron a que el dueño de la casa y el cliente ingresaran a la finca. Le dieron un culatazo al cliente y se llevaron 150 mil pesos que había en una caja fuerte, además de 40 mil pesos que tenía el empresario. El área de investigaciones de la Jefatura Operacional 4 del departamento se ha hecho cargo de la investigación. Vamos a otras informaciones antes de la pausa. El Ministerio de Salud Pública confirmó el segundo caso de dengue autóctono de este año en el departamento de Salto. Se trata de la madre de la primera persona que había sido infectada en esa zona del país. Este segundo caso del año también se produjo en Salto. Las medidas ya se habían tomado para el primero. En Ocho Manzanas se hizo una pesquisa casa por casa. Allí se preguntó sobre los síntomas y se recomendó acciones contra la Ede Sagipti. Y a su vez se procedió a recomendar a toda la población de Salto en general que se procediera a tener un especial interés en eliminar a todas aquellas espejos de agua de poca profundidad, como ser las macetas, como ser donde se alimentan las mascotas, neumáticos que están tirados en el jardín y dar vuelta a todo ese tipo, mantener el agua limpia en todo ese tipo de recipientes. Por otra parte, en esas manzanas perimetrales se realizó una fumigación perimetral en esa zona. Vamos a hacer la primera pausa en esta edición central. Al regreso hay mucha información vinculada al coronavirus a nivel internacional, pero también aquí lo que está pasando en el Uruguay, las medidas de prevención que se vienen llevando adelante. Llegan los deportes, en Minutos Volvemos. Acac presenta a la increíble señora Fernández, que tan solo presentando su cédula, saca de la galera el efectivo que necesita desde donde quiera. Solicitalo al 2924 4000 en nuestra web, Facebook o por WhatsApp al 097 42 4000. Si tenés más de 35 años, podés sacar hasta 37000 pisos solo con tu cédula. Retirado en cualquier red de cobranza del país. Acac. Más rápido, más fácil, más simple. La Universidad de la Empresa y Enjoy Punta del Este Casino & Resort. Lanzan, experto en turismo y entretenimiento, tres meses intensivos con doble titulación, cursos prácticos en el hotel y teóricos en la sede de Punta del Este de la UDE. A cargo de los mejores profesionales de la ciudad turística más importante de Sudamérica. La Universidad de la Empresa y Enjoy Punta del Este. Respaldan, experto en turismo y entretenimiento. Informes e inscripciones. Info arroba ude punto edu punto ui. ¿A qué nos dedicamos? Nosotros hace 40 años que estamos en plaza. Nosotros tenemos una empresa familiar de transporte. Y en el año 2007 fue que empezó el primer shack, el azul. Que fue el primer shack que entró acá al Uruguay, que papá tuvo la decisión de jugársela y comprarlo. O sea, tenemos cinco camiones hoy por hoy en la flota que por algo esté... O sea, esto es clarito. 2007, 2010, 2013, 2016. Quiere decir que en el 19 tenemos que comprar sí o sí. Porque uno sigue en esto porque si no hubiera cambiado de marca, digo yo. Si me hubieran dado por cada recomendación un pesito, ya estaba... Todo el mundo te venía a preguntar, ¿y esto qué es? ¿Cómo anda? ¿Para qué vamos a hacer pruebas ahora? Ya sabemos lo que es el shack. Fuertes en garantía. Fuertes en rendimiento. Fuertes en ventas. Camiones Jack, la marca fuerte. Bienvenido a adelgazaronline.com. Somos un tratamiento personalizado, innovador y de eficacia comprobada en el que se educan hábitos alimenticios y se aprenden herramientas para adelgazar de forma saludable y para siempre. Todo el tratamiento lo puedes hacer online. Solo tienes que tener conexión a internet, una computadora, teléfono inteligente o una tablet. Inscríbete y accede dos veces por semana a un encuentro mediante videoconferencia en el que tu médico y psicólogo te guían en el proceso. En esa videoconferencia también estarán otras personas que, como tú, están en proceso de adelgazamiento. Con tu inscripción, recibirás también varios materiales escritos para guiar tu alimentación y cocinar saludable. Cambia hoy tu vida. Mándanos un WhatsApp al 093-311-813. Adelgazaronline.com. Te cambia la vida. Cada día queremos estar más conectados con vos. Presentamos nuestra nueva página web, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ingresá a la red.uy y encontrarás nuestra programación, contenido multimedia, transmisiones en vivo, noticias, eventos, redes sociales, e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más. Ingresá ahora. La red.uy La red. Tenés que ver. Vamos a hablar ahora de la Copa Libertadores. Esta noche Peñarol enfrentó a Will Starman en el campeón del siglo aquí en Montevideo y ganó por un tanto contra cero con 10 jugadores. Mañana será el turno de Nacional que vuelve al Gran Parque Central. Los tricolores estarán enfrentando a estudiantes de Mérida. Nacional vuelve al Gran Parque Central este jueves por la tarde cuando a las 7 y cuarto se enfrente ante estudiantes de Mérida en lo que significará el segundo partido de los tricolores en esta Copa Libertadores. El triunfo de visita ante Alianza Lima en la primera fecha lo dejó muy bien parado al conjunto de Gustavo Munúa que necesita ganar para tratar de aumentar la ventaja con los peruanos y los venezolanos. Gustavo Munúa meterá cambios con respecto al equipo que jugó en Perú debido a la lesión del zorrito Matías Suárez. Luis Mejía será el arquero. Atrás jugarán Armando Méndez, Corujo Laborda y Agustín Oliveros. Felipe Carvallo y Gabriel Neves estarán en mitad de cancha como doble 5 y más adelantados comenzarán. Santiago Rodríguez, Rodrigo Amaral y el Chori Gonzalo Castro. Y como delantero centro va de arranque el capitán y argentino Gonzalo Bergesio. Nacional va por 3 puntos que lo dejen en lo más alto de la tabla y la vuelta al parque seguramente motive a un equipo que llega cansado. Los venezolanos vienen de perder ante Racing como locales pero aspiran a llevarse algo de Uruguay y en el inicio de este grupo mostraron un buen trato de pelota y seguramente le compliquen la tarea a los tricolores. Vuelve la copa y dejamos de lado por un rato el coronavirus para ver Nacional ante Estudiantes de Mérida. Bueno y mientras que en nuestro país la actividad deportiva se desarrolla con normalidad otra cara está viéndose en el resto del mundo donde a raíz del COVID-19 el coronavirus han tenido que suspenderse torneos enteros. La FIFA en acuerdo con la Confederación Asiática de Fútbol pospuso las próximas dos fechas clasificatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 en tanto los Juegos Olímpicos de Tokio que se desarrollarán en julio y agosto aún están en duda. En Europa la UEFA determinó llevar a cabo ciertos partidos de los octavos de final de la Europa League a puertas cerradas. Al ser Italia el país en Europa con más casos registrados por coronavirus la UEFA suspendió los partidos de Inter de Milan Getafe y Sevilla Roma para evitar una posible propagación de la enfermedad tras prohibirse el ingreso de vuelos desde Italia por parte de autoridades españolas. También otras ligas de Europa se pararon por ejemplo en Francia disputarán todos los partidos de la Ligue 1 a puertas cerradas pero hasta el 15 de abril. En cuanto a la Champions League por ahora solo dos partidos se disputarán a puertas cerradas Valencia Atalanta y París Saint Germain Borussia Dortmund América no es la excepción la CONMEBOL decidió que la Copa Libertadores de América y la Copa Sudamericana disputados en Paraguay se llevarán a cabo a puertas cerradas en el tenis el torneo de Indian Wells fue cancelado y la ATP anunció que los jugadores perderán los puntos como si no se hubieran presentado en Argentina se suspendieron en marzo todos los eventos deportivos torneos, competencias giras preparatorias y eventos deportivos no se suspendieron la Copa Libertadores y Sudamericana ni el torneo local A todo esto el director de la Secretaría de Deportes aquí en nuestro país Sebastián Bausa habló de cómo indirectamente el deporte uruguayo se está viendo afectado por el coronavirus Los mismos cuidados que tienen que tener los uruguayos en general lo tienen que tener los deportistas todavía por lo menos hasta el momento creo que no sé si en Uruguay tenemos algún caso de coronavirus pero la competencia internacional nos preocupa muchísimo y por eso estamos viendo caso a caso cada vez que sale una delegación porque muchas veces nosotros estamos ayudando económicamente cuando sale una delegación ver si se puede ir o no y el ejemplo ayer nos estaban pidiendo una ayuda la gente del boxeo y hoy ya nos informaron que no se va a jugar el sudamericano de boxeo en Argentina entonces esto es al instante y por supuesto que cada delegación que salga del Uruguay va a tener que tener un acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y con la Secretaría Nacional del Deporte lo mencionábamos en el inicio nuestros principales titulares la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia al coronavirus la Organización Mundial de la Salud anunció hoy que el coronavirus COVID-19 ya puede definirse como una pandemia después de que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado por 13 en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado para los próximos días y semanas esperamos un aumento de casos de muertes y de países afectados la OMS ha estado evaluando este brote a toda hora y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los niveles alarmantes de inacción por lo tanto hemos evaluado que COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia dijo Tedros Gebreyesus director de la OMS en la actualidad hay más de 118.000 casos de coronavirus en 114 países y el número de muertes es de 4.291 el rey de España y el presidente de Francia estuvieron en el elicio un encuentro allí y decidieron a raíz de todo esto del coronavirus y del COVID-19 no saludarse ni con la mano ni con un beso tras este brote y tras lo letal de este virus tras la publicación de la Organización Mundial de la Salud de declarar pandemia al coronavirus las precauciones en las relaciones internacionales ya se empiezan a tomar el rey Felipe VI y el presidente Emmanuel Macron ya no se saludan como antes y no por un tema de malas relaciones entre España y Francia sino para no contagiarse ningún virus ambas autoridades se reunieron en el Palacio del Eliseo donde el presidente francés recibió al rey de España sin embargo tanto el matrimonio Macron como el del rey de España tomaron sus recaudos tras el brote de coronavirus en Europa en este encuentro no hubo contacto de manos y mucho menos de besos o abrazos tan solo una palmada en el brazo y una tirada de besos desde lejos el martes se contaban en Francia 1784 personas infectadas y 33 muertos por coronavirus recordemos que varios infectólogos afirmaron que saludarse con un beso o la mano puede ser una forma de transmitir el COVID-19 y distintas autoridades del mundo ya comienzan a tener cuidado a todo esto en la república argentina ya se registró lamentablemente el primer fallecimiento por COVID-19 y hay varios infectados el gobierno del vecino país anunció que quienes incumplan con las medidas de aislamiento incurrirán en un delito así lo informó este miércoles el presidente argentino Alberto Fernández quien aclaró que no es voluntario ni es una recomendación sino una obligación y quienes no lo cumplan estarán incurriendo en un delito que es poner en riesgo la salud pública la medida que se suma a una similar anunciada por Colombia incluye por el momento a viajeros procedentes de los países más afectados por el virus esto incluye China Italia Francia Alemania España Estados Unidos Corea del Sur Japón e Irán Fernández también adelantó que se analiza tomar medidas especiales respecto a Italia el país europeo más afectado por el virus estas medidas que se tomarán en los próximos días podrían implicar la suspensión de la entrada de personas de ese país Argentina registró hasta este martes 19 casos de coronavirus COVID-19 de los cuales uno murió el pasado sábado la víctima fatal es un hombre de 64 años que había llegado a Buenos Aires desde Francia en el día de ayer lo veíamos aquí en el Uruguay ya se están tomando medidas desde el Ministerio de Salud Pública precisamente su titular el doctor Daniel Salinas dijo en las últimas horas que la administración anterior perdió tiempo en relación a este virus cuando nosotros tomamos el Ministerio habíamos exigido prácticamente con urgencia con perentoriedad a las autoridades que estaban ejerciendo el mando sanitario que realizaran el plan de contingencia que hicieran las campañas educativas que realizaran las medidas preventivas creo que se perdió tiempo tenemos que ser claros al decir esto se perdió tiempo el Ministerio de Salud Pública solicitó a los prestadores públicos y privados que realicen una estimación de necesidades para el incremento de camas y respiradores ante la aparición de casos del COVID-19 en este sentido se contará con financiamiento económico y apoyo en tecnología de los organismos multilaterales de crédito estamos siendo muy ágiles lo hablamos hoy con la economía con la economista Susana Arbeleche vía telefónica y adelantando y vamos a tener esta misma semana una apreciación de situación y una estimación de lo que sería el incremento de camas disponibles de CTI en segundo lugar el Banco Interamericano de Desarrollo nos ha ofrecido y proporcionado un software para el manejo de en tiempo real desde el Ministerio de la disponibilidad de camas en cualquier departamento de tal manera que podemos saber qué cama queda libre y qué cama podemos ocupar El Director General de Salud Miguel Asqueta señaló también en estas últimas horas que se recomienda que las consultas médicas para aquellos que presenten los síntomas del COVID-19 sean realizadas en sus domicilios El caso sospechoso es aquella persona con infección respiratoria alta ¿Qué es infección respiratoria alta? Muy breve aquellos estornudos resfrío monquillos por la nariz dolor de garganta ganglios inflamados tos con alguna espectoración algo de fiebre infección respiratoria alta queda limitada al aparato respiratorio superior o infección respiratoria baja que es lo mismo anterior más síntomas llamémosle broncopulmonares ¿no? más importantes en esos dos casos si hubo noción de viaje a zonas con circulación sostenida de virus que hoy es bueno China, Corea del Sur Irán, Norte de Italia algunas otras zonas de Europa y algunas más que tal vez no interesen porque no viene mucha gente de esos países si hay noción de haber estado o tener contacto con alguien que estuvo en esas zonas y que está diagnosticado como coronavirus en esos países esos son casos sospechosos en esos casos como usted bien decía ahí sí conviene consultar inmediatamente para tomarse la medida del caso y eventualmente el caso sospechoso se va a estudiar en el laboratorio los demás casos de infección respiratoria alta sobre todo lo que le pedimos a la gente que se mantenga en su domicilio y no necesariamente como tú ya decía tiene que consultar obligatoriamente al médico nosotros sabemos que en esta temporada que comienza en el otoño y luego en el invierno la inmensa mayoría de la población que tiene tos un poquito catarro resfrío no consulta a un médico pero está bien que no consulte a un médico porque la inmensa mayor parte de la población sana que no hay noción de contacto y no hay noción de que tenga afección presunta por este virus sabe que estadísticamente los virus respiratorios altos cuidándose cuidándose del frío quedándose en tu casa si no está inmunocomprometido si no tiene enfermedades como diabetes hipertensión fumador EPOC proclítico crónico una larga lista o toma medicamentos inmunosupresores no va a pasar nada va a estar 3, 4, 5 días se va a quedar en su casa no contagia ni lo van a contagiar y no ocurre nada Asqueta insistió en la recomendación de no compartir el mate tampoco los cubiertos ya que esa es una vía de alto riesgo de contagio según señaló a ver el consejo de no compartir el mate debe ser genérico y para siempre porque el mate eventualmente puede transmitir infecciones respiratorias y demás yo sé que el tema costumbres usos culturales y esto a veces se contradice y a veces nosotros mismos nosotros mismos no somos buen ejemplo en este caso habría que pedirle a la gente que así como no comparte tenedor cuchara no comparte vasos hay que pedirle no los comparta que no comparta si hay casos sospechosos o si algún caso puede estar en el límite de sospechosos no comparta las toallas por ejemplo estamos diciendo a la gente que si se suena la nariz que por favor tenga papel y que con eso después justamente lo descarte y luego se ponga el colegio en las manos no recomendamos el uso de pañuelos de tela o sea que el mate y todo lo que pueda llevar vehículo en aerosol o líquido de nuestras partículas que son líquidas la de la saliva la de la nariz sería conveniente no compartirlo en el aeropuerto internacional de carrasco la actividad ha mermado sensiblemente a raíz de lo que ha sido el coronavirus en este ingreso por esta vía al territorio nacional aún no se están realizando controles como por ejemplo podemos ver en los países vecinos la de la nariz Sí, en São Paulo. ¿Hay controles en el aeropuerto? Sí, sí, tiene controles. ¿Y a nivel de la población se habla mucho del tema? Sí, el tema está siendo bien pasado en Brasil, como en todo el mundo. ¿Y esto del coronavirus ha bajado mucho la actividad? No, no. Ahí ves cómo está. La alarma esa bajó en pila. Ya que no había nada, es peor todavía. El coronavirus puede presentar hasta 14 días de incubación donde no presente síntomas. Eso quiere decir que un pasajero o un turista puede pasar por el aeropuerto siendo portador de coronavirus, pero sin síntomas. Sin fiebre, sin tos, sin ningún síntoma que represente lo que es la enfermedad. Por eso la Organización Mundial de la Salud no recomienda hacer controles en los aeropuertos. El ejemplo más práctico, Argentina, que realizaba controles e igualmente llegó una persona con coronavirus. Por eso en nuestro país no se están realizando los controles que no están recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Las autoridades de la educación a todo esto solicitaron una reunión al Ministerio de Salud Pública para definir acciones a tomar en caso de que se detecten contagios aquí en nuestro país. La educación pública uruguaya nuclea cerca de 700.000 personas, siendo una de las instituciones más numerosas del país. Es por esto que las autoridades del Codicen de la ANEP le solicitaron una reunión al Ministerio de Salud para saber qué medidas adoptar si aparecen casos de coronavirus. La educación tiene una envergadura, una dimensión cotidiana enorme que genera preocupaciones de muchos actores y nos parece absolutamente razonable pedir esta entrevista para poder aceitar algunas situaciones e inclusive profundizarlas dentro del área educativa y también poner a disposición, por supuesto, la educación como un elemento de comunicación y divulgación de distintas estrategias que considere relevante el Ministerio. Las dudas de las familias de quienes concurren a centros de enseñanza y la preocupación crecen respecto a qué hacer si el virus llega al país. El tema está planteado en la región y hay un conjunto de acciones que se han llevado en países limítrofes vinculados al tema educativo que hace que las consultas vengan creciendo en estos días. Neto recordó que hubo otros casos de epidemias en donde la educación debió aplicar determinados protocolos. Señores, y a todo esto, en las últimas horas el gobierno anunció que el Ministerio de Defensa nacional producirá tapabocas ante la escasez de los mismos. Va a haber producción propia. Nos comunicó el subsecretario del Ministerio de Defensa que va a haber una producción propia, se le van a brindar los insumos y va a haber miles de tapabocas que estoy autorizado a decir que se van a fabricar porque son las gestiones que el ministro ha inducido desde la semana pasada en forma personal para hacerlo. O sea que podría haber una producción propia para los centros, por lo menos sanitarios, a muy bajo costo para que hubiera tapabocas. Entonces apelamos a que la población no se lo queja con este tema y bueno, y que por otra parte que no haya especulación, eso se lo pedimos siempre a quienes realizan el legítimo comercio, importaciones y demás, como en algunos casos lo ha habido yo. No digo que en este momento haya ni que lo vaya a ver, apelamos a que en pos de la salud pública y la buena conducta de todos los orientales que no haya especulaciones con esto. Señores, el dólar subió 0,41% en esta jornada de miércoles. El Banco Central tuvo que intervenir levemente vendiendo más de 4 millones de dólares para contener la divisa estadounidense. Vamos al repaso de la cotización de las principales monedas. Señores, hay una advertencia a nivel amarillo que está vigente, vamos a estar compartiéndola con ustedes en los próximos minutos, ya en lo que será el último segmento informativo de esta edición central. Ya venimos. Estabilo Boss mantiene su poder incluso luego de hasta 4 horas de estapado. Disponible en 9 colores. Gracias. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La Escuela Mapa comienza nuevo periodo de inscripciones Gastronomía, turismo, hotelería, agro veterinaria, producción equina Operador de retroexcavadoras, gestión agro ganadera Técnico en refrigeración y aire acondicionado Hay más de 100 cursos Consulte la web o llame 2-409-15-15 de Mapa 3 Cruces Cada día queremos estar más conectados con vos Presentamos nuestra nueva página web Donde encontrarás todo lo que necesitas Ingresá a la red.uy Y encontrarás nuestra programación Contenido multimedia Transmisiones en vivo Noticias, eventos, redes sociales E incluso podrás contactarte con nosotros Y mucho más Ingresá a la red.uy La red Tenés que ver Seguimos adelante con más información Tal cual estaba previsto En el día de mañana Los liceos de Montevideo Estarán paralizando sus actividades Por 24 horas Y en el caso del interior del país Se realizarán diversas movilizaciones Esto es, recordemos Una medida en contra De lo que es el anteproyecto de ley De urgente consideración La Asociación de Docentes De Educación Secundaria de Montevideo Parará y ocupará Liceo Llava a primera hora A las 13 horas Comenzará una asamblea En el centro educativo Donde se definirán nuevas medidas Para manifestarse en contra De la ley de urgente consideración Propuesta por el gobierno En el resto del país Cada filial resolvió medidas De forma individual Pero se esperan Numerosas movilizaciones Y paralizaciones En varios departamentos En una primera instancia Los docentes planean Un nuevo paro Para fines de marzo Con todos los gremios De la enseñanza Y otro en abril Que se espera Lo convoque el PIT-CNT El ministro de Trabajo Pablo Mieres Dijo este miércoles Que si bien respeta La paralización Es inoportuna Obviamente Los sindicatos Tienen todo el derecho De parar Nos parece que Y esta es una opinión Personal Nos parece que Es totalmente Inoportuno Que afecta A los gurises Que van a perder Un día De estudio Que afecta A las familias De los chiquilines Que tienen que buscar Resolver el problema Que es un paro Por las dudas Cuando todavía Ni siquiera Está el proyecto De ley Hay un borrador Señores El ministro De trabajo Y seguridad Social Pablo Mieres A quien ustedes Veían allí En imágenes Coincidió Con el presidente De la república En convocar Al consejo superior Tripartito Para mediados Del próximo mes De abril Esto para definir Lineamientos Para fortalecer El empleo Y establecer Un protocolo Para los descuelgues En los consejos De salarios Solicitar Al movimiento Sindical Y a las cámaras Empresariales Que envíen Una representación De primer nivel Y generar Una agenda Un ámbito En donde se pueda Trabajar La idea De lineamientos Generales De un plan De fortalecimiento Del empleo Que como ustedes saben Es uno de los problemas Principales Que el Uruguay Hoy está enfrentando Estudiar Los criterios Para incentivar La productividad Desde la mirada Tanto de los trabajadores Como de los empleadores Actualizar La clasificación De los grupos De trabajo Para la negociación Colectiva Y establecer Protocolos Y criterios Para las situaciones En las cuales Determinadas empresas Plantean Lo que se llama En la jerga Los descuelgues El ministro De ganadería Agricultura Y pesca Carlos María Uriarte Dijo que Ante la situación Que vive El sector Del agro Tras la sequía Se evalúa Extender La emergencia Cuando firmamos La declaratoria Para no demorarla Ya teníamos Este La noticia De que Era muy probable Y es probable Que debamos Ampliarla Porque En esa En la situación De De los Que esas seccionales Que se declararon En emergencia Estaban A comienzo De marzo Hoy Hay bastantes Más Incluso En departamentos Que no están Incluidas En la declaratoria Lo que de alguna Manera nos preocupa Porque El volumen De dinero Que tenemos Para la Asistencia Bueno Se va Va a reducir En la capacidad De atender Individualmente A cada uno De los productores El gobierno Anunció Que subastará El avión Presidencial El ministro De defensa Nacional Javier García Indicó Que un 10% Del uso De esta Aeronave Fue para Trasgados Sanitarios Y que Tras su costo De un millón De dólares Se gastaron Un millón Y medio Más En tareas De mantenimiento Menos del 10% De los vuelos Que hizo Este avión Fueron Con destino Sanitario Menos del 10% Porque obviamente Las características De este avión No son Las características Que requieren Vuelos sanitarios Por eso El otro tanto 90% Número redondo De que estoy hablando Fueron hechos Por otras unidades De las fuerzas aéreas Que están Aptas Para realizar Este tipo De traslados Al mismo tiempo Como ustedes saben Es un avión Comprado Con características Muy especiales Un avión Discontinuado Que no se hace más Que no tiene Prácticamente Respaldo De un Costo De mantenimiento Absolutamente Desproporcionador Lo obtenido Por este remate Veremos La preparación La vamos a hacer En estos días Será reinvertido En la fuerza aérea De forma tal De poder Dentro de los presupuestos Acotados Que tenemos Y bastante modestos Que signifique Poder mejorar En algo Su plantel Repasamos ahora Tres informaciones Destacadas De esta jornada El ministerio del interior Lanzó Un mega operativo Policial En montevideo Con el objetivo De desbaratar Bocas de venta De droga Unos 400 efectivos Policiales Estarán destinados Al control Y prevención De este delito El anuncio Se hizo hoy Y se aclaró Que las diferentes Intervenciones De la policía Pondrán especial Énfasis En el combate A las bocas De ventas De drogas El ministro De salud pública Daniel Salinas Confirmó Un segundo caso De dengue autóctono En el departamento De Salto El jerarca Dijo Que los datos Del paciente Son reservados Y evitó Revelar su identidad Solo se limitó A decir Que el nuevo caso Es próximo Al primero Registrado En ese departamento Docentes de secundaria Se movilizan Este jueves En gran parte Del país Y habrá Un paro De profesores En montevideo La Federación Nacional De profesores De enseñanza secundaria FINAPES Se declaró En conflicto Frente al anteproyecto De ley De urgente consideración Vamos ahora A lo que son Los números favorecidos En la quiniela nocturna En esta jornada De miércoles Primer premio 324 Del segundo Al décimo 224 881 440 384 065 515 276 840 Y 009 Del undécimo Al vigésimo 433 726 974 081 428 658 246 600 081